Más información www.mesmerism.com 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 y cuatro por avanzar para la efectiva de los Pats que han logrado mover un poco el balón en estos primeros intentos los de la jugada van a ir por tierra nuevamente pero son detenidos otra vez por la efectiva de los Ramos tendremos cuarta oportunidad para los equipos especiales de los Pats que van a despejar el balón porque se encuentran metidos en sus sembranos de juego sale el centro, viene la patada, una patada bastante buena el fielder la mide, le botó un poco mal al fielder, la recupera y ese tenido bastante atrás señoras y señores exactamente cerca de la yarda y es señoras y señores tenemos primera oportunidad de 10 por avanzar para la ofensiva de los Gamos de la Universidad Marista la primera oportunidad, ahí podemos observar a los coaches dando las últimas indicaciones antes de sacar la jugada tenemos primer 10 con una salida en falso, es lo que van a marcar los oficiales tenemos nuevamente primero y 10 con 15 por avanzar nuevamente para la ofensiva de los Gamos fueron castigados en la jugada anterior sale la jugada del proporte de los Gamos el pase es incompleto tenemos segundo y 10 por avanzar en esta oportunidad para la ofensiva de los Gamos sale la jugada, el corebat va a ir por aire el pase es incompleto tenemos segundo y 10 por avanzar en esta oportunidad para la ofensiva de los Gamos sale la jugada el corebat suelta el pase el pase es incompleto señoras y señores moviendo las cadenas nuevamente a la ofensiva de los Gamos estamos nuevamente primero y 10 para esta ofensiva de los Gamos están moviendo bastante bien las cadenas sale el centro, viene el pase por pase del corebat y el pase es incompleto tenemos segunda oportunidad y 10 por avanzar nuevamente para la ofensiva de los Gamos sale el centro el corebat suelta y el corredor casi es detenido a la parte de atrás y está perdiendo con entre 3 y 4 yardas tenemos tercera y 15 por avanzar para la ofensiva de los Gamos y la UMA la jugada anterior tuvimos un funcionado pero gracias a las ofensivas médicas logró salir caminando y en el pase, solta el pase en el pase 2 completo señoras y señores moviendo las cadenas nuevamente la ofensiva de los Gamos tercera oportunidad nuevamente para la ofensiva de los Gamos que son retrasados bastante después de ese castigo a la jugada mande por tierra el corredor rompe golpeos pero se va a quedar corto en la marca del primero y 10 tenemos cuarta oportunidad para los equipos especiales de los Gamos que vienen con la patada hasta el centro en una patada que no es muy profunda el tibier toma el balón viene el regreso por parte de la ofensiva de los Pats rompiendo tenemos patadas nuevamente por parte de los equipos especiales de los Gamos ya que hubo un castigo en la patada anterior ahora si estamos listos para que se realice esta patada nuevamente el centro abre la patada los fielder la miden la deja botar el fielder el bote no favorece para no a los Pats tenemos primer y 10 desde la guarda 10 para los Pats en la ofensiva estamos tratando de mover las cadenas la mirada la mirada por tierra pero son detenidos detrás de la línea de screaming la mirada OK ahí la mirada salen la sesión c К 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 ! onder 당ier No están llegando En la jugada anterior en cuarta oportunidad de la jugada de los Pats Logramos mover las cadenas Vamos viendo nuevamente el ciclo muy bien Vamos a la jugada anterior en cuarta oportunidad de la jugada de los Pats Y es que tiene espacio completo para la ofensiva de los Pats Moviendo las cadenas nuevamente Tenemos nuevamente el primero y 10 para avanzar para la ofensiva de los Pats En la jugada, el primer Pats Y es bien detenido por parte de la ofensiva de los Pats Tenemos un segundo y 15 para avanzar para la ofensiva de los Pats En la jugada, el primer Pats Tenemos nuevamente el primero y 10 para la ofensiva de los Pats Tenemos nuevamente el primero y 10 para la ofensiva de los Pats Ya han logrado mover las cadenas por tierra En la jugada, el segundo y 10 para la ofensiva de los Pats Coneback esperando el centro Pero hay una detención por parte de los árbitros Hay un castillo y son echados para atrás los Pats 5 yarditas más los Pats Primera y 15 para avanzar nuevamente para los Pats Primera y 15 para avanzar nuevamente para los Pats Está avanzando Y logra darles unas 3 o 4 yardas en esta oportunidad a la ofensiva Tenemos una segunda y 12 para avanzar para la ofensiva de los Pats Nuevamente el segundo y 15 para la ofensiva de los Pats Son detenidos 2 antes atrás El castillo en la jugada anterior Montes va teniendo la barra del coreyback Está moviendo las aulas para la ofensiva de los Pats Para la jugada nuevamente Es detenido 3 el coreyback Contra la línea de los Pats Tenemos el segundo y 11 para avanzar para la ofensiva de los Pats nuevamente buscan mover las cadenas sale la jugada, van por tierra nuevamente el corredor está pasando, está llegando se hemos movido del lado del campo porque terminó el primer cuarto nuevamente la jugada de los MADS van por tierra, el core va a clase personal por este tejido tenemos tercer gol para la ofensa de los PADS buscando la zona de touchdown ya estamos bastante cerca, hay un tiempo fuera por parte de los PADS volvemos al terreno de juego, tenemos de nueva cuenta tercer gol para la ofensiva de la UMA en la jugada está llegando a la zona de touchdown touchdown para la ofensiva de los PADS en esta oportunidad el marcador se mueve 6-0 el despeje por parte de los PADS es incompleto tendremos el despeje por parte de los equipos especiales de los PADS en esta oportunidad junto a la oportunidad anterior movieron el marcador hicieron una jugada de conversión pero no prosperó entonces el marcador se queda 6-0 en esta oportunidad en el despeje por parte de los equipos especiales de los PADS una patada bastante elevada el filter la mide la recibe se le cabe un poco el balón pero logra recuperarlo y viene en el regreso buscando romper teclados pero haber detenido ya tenemos la primera oportunidad ya tenemos la primera oportunidad y hoy es por avanzar para la ofensiva de los PADS está prosperando esta jugada tomando el partido para la de los PADS y para que el taquete se le sigue se ve la primera oportunidad Realmente buscando el segundo, un paso completo. Realmente seguro que tendría una de 10 por avanzar para la ofensiva de los Gamos. Realmente se va a ir por aire, lanza el brazo y el paso es incompleto. Le pega en el campo a uno de los profundos de los Pats. Tenemos tercera y 10 por avanzar para la ofensiva de los Pats nuevamente. Está buscando mejor las cadenas. Sale la jugada, el core vuelve a soltar el brazo. El paso es completo. Pero se va a quedar corto en la marca del primero y 10. Tenemos cuarta oportunidad y el despeje por parte de los equipos especiales de los Gamos. Sale la jugada, viene la contada. La contada, toque, muy profunda. Es tomada por parte del cuadro de los Gamos dejando a los Pats. Tenemos una oportunidad de 10 por avanzar para esta ofensiva de los Pats. Que van arriba del marcador. Sale el portero. Está bien la jugada. Tiene el engaño con el portero, pero algo están marcando los oficiales. Vamos, lo seleccionamos. Tuvo 1 cambio de los Gamos. El presionador con el despeje. Tiene el trasado y el PS 5. La zona de 15 es totalmente para el despeje. Sale la jugada, el core va a soltar por aire. El pase es completo. El receptor perdió de vista el balón. El segundo de 15 nuevamente para la ofensiva de los Pats. La jugada, el core va a caer corable, la hace personal, no está haciendo personal, rompiendo, se está quedando corto del 1º y 10º. Señores, sincera oportunidad, durante para avanzar para la efectiva de los Paz, están buscando nuevamente las cadenas, a la prueba, pero va a caer. Los Paz, todos unidos, están sacando el balón, están sacando el balón, recuperando por los Paz. Están llegando a las voces. Primero de igual. Hacimos primer de igual para los Paz de la U. Sale la jugada, está volando un pañuelo, está volando un pañuelo, señores. Primero, segunda, primera oportunidad de igualdad, frente para la defensiva de los Paz. A la guarda. A la guarda. Tiene un pase completo. A la guarda. A la guarda. Touchdown. Para los Gamos. El número 35. Está logrando esa reflexión acrobática. Consendremos el intento de cumplexta. Por parte de los Gamos. De la UMA. Esperando. El centro sale el balón. Tiene la patada. El intento es. En este punto extra no se consigue, nos vamos 6-6 en el marcador. Tendremos nuevamente el despeje por parte de los equipos especiales de los gamos de la UMA, que lograron conseguir la anotación en la moda anterior. Tendremos otras patadas, despeje, la patada es bastante corta, la toma el fielder de los Pucks, despeje de regreso, perante conmigo. El detenido señoras y señores, poquito antes de la mierda 30. Tendremos nuevamente el primer 10 para la ofensiva de los Pucks, intentando mover las cadenas, salir, el balón, el basco passage completo. Completo señoras y señores, moviendo las cadenas bastante bien el jugador de los Pucks, y el detenido cruzando más de medio campo. Tendremos el primer 10 nuevamente para la ofensiva de los Pucks, ya de la llana 40, el balón se le cayó al coreback, pero lo puedo recuperar. Tendremos la segunda oportunidad, y está corto por avanzar para la ofensiva de los Pucks. Le buscan para volver a la tercera vez, que sale la jugada con el core, con el asistente de los ejércoles, pero al parecer va a ser muy corto. ¡Sí! 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 ! Está logrando mover las cadenas nuevamente. Nos vamos al medio tiempo después de ese intento de los padres. Tenemos el primero y es para la ofensiva de los gramos de la UMA. Buscando mover las cadenas. Para la mirada. Para el por tierra. Pero están detenidos. Y parece que hay balón suelto. El balón suelto por parte de la ofensiva de los gramos de la UMA. Y el balón es recuperado por los padres. Delante nada. El Coleback esperando el balón del centro. Está en el balón. El engaño le hace personal. El Coleback está rompiendo tacleadas. Sigue avanzando. Y es detenido. En un avance de unas 15, 20 yardas. Para la ofensiva de los padres. Para la ofensiva de los padres. Para la ofensiva de los padres. Está consiguiendo el número 13. La ofensiva de los padres. Buscando la conversión nuevamente. Tiene nuevamente el despeje por parte de los padres. Tiene la patada bastante elevada y profunda. El Silden la recibe. Y viene el regreso por parte de los gramos de la UMA. Rompiendo dos tacleadas. Pero es detenido. Primera oportunidad y 10 para avanzar. Para la ofensiva de los gramos de la UMA. Sale el balón. El balón es completo. Pero es detenido. Moviendo un poco las cadenas. Tenemos segunda. Y tres para avanzar. Para la ofensiva de los gramos. Va a meter el paso completo. Pero no va a llegar. Sigue avanzando. Por parte de los gramos de la UMA. Buscando el pase que es incompleto. Tengo segunda. Y diez por avanzar. Para la ofensiva de los gramos de la UMA. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue avanzando. La jugada. El colo de la actual del pase. Lo es cuarto completo. Rompe la primera patada. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Un buen avance para los gramos. Tenemos nuevamente el primer diez. Para los gramos. Algo están señalando los oficiales. Hay un tiempo fuera por parte de los gramos. Tenemos el primer diez nuevamente. Para la ofensiva de los gramos de la UMA. Buscando mover las cadenas. Para llegar a la zona de touchdown. Esperando el centro. El correbal. Sale la jugada. El correbal va a ir por aire. Vamos. Paso completo. Paso completo. Y sale el terreno de juego. El receptor. Se lo dejamos. Tenemos segundo. Y tres por avanzar. Para la ofensiva de los gramos de la UMA. Buscando seguir moviendo las cadenas. Sale la jugada. Viene el correbal. Va a ir por aire nuevamente. Suelta el brazo. El pase. El pase. El pase es interceptado. Para los lagos. Viene el primer diez de la ofensiva de los lagos. Que van por tierra. Moviendo el de Stimish. Pero está produciendo sólo una yarda. Miren la jugada de poder. Por parte de la ofensiva de la UMA. De los lagos. Los lagos. Y están bien cayendo el primer diez. El primer diez. Para los lagos. Segunda y otro para avanzar, para los niños del PAS, es para la clase personal, con los pañuelos por parte de los oficiales. Tenemos la tercera oportunidad, el otro para avanzar, para los PAS. Bueno, va a crecer el balón, va por aire, hace personal, hace personal, pero hay contenido. Tenemos cuatro para la puncilla de los PAS, que van a despejar el balón, porque están bastante atrás en su terreno de juego. Sale dentro, viene la patada por parte de los PAS. La jugada anterior del balón fue recuperada por los PAS. Tenemos primera y diez nuevamente para la ofensiva de los PAS. Sale la jugada. Salen por tierra, buen avance, son detenidos. Tenemos segunda oportunidad para los PAS. Salen la jugada por parte de los PAS. La jugada hace por tierra y está cruzado en la línea del primero y diez. Nuevo primero y diez para la ofensiva de los PAS. El primero y diez nuevamente para la ofensiva de los PAS. Va por tierra nuevamente, moviendo el balón. ¡Rompe esa taclada! Tenemos otra buena oportunidad para avanzar para los PAS. Tenemos otra buena oportunidad para avanzar para los PAS. Acercarnos nuevamente a la segunda pasación. Salen la jugada. Salen por tierra nuevamente, pero salen de camino. ¡Rompe esa taclada! Tiene dos, tres, diez nuevamente a la primera oportunidad para la ofensiva de los PAS. Tiene dos, tres, cuatro, tres, tres. ¡Los gamos de la UMA! Tenemos otra oportunidad para avanzar para la ofensiva de los PAS. Tiene dos, tres, cuatro. ¡Los gamos de la UMA! La segunda oportunidad para los Gamers Pero no va a llegar al primer 10 La tercera oportunidad para los Gamers de la UMA Nuevamente sale el balón Los oficiales están marcando algo Tendremos que hacer el 10 para los Gamers de la UMA El afogado con Levaque esperando el centro Sale la jugada de los Gamers de la UMA El coreback se está aquí al brazo buscando el centro El partido es el centro El detenido cruzando la yarda su cerca Tendremos nuevamente primer 10 para la ofensiva de los Gamers Que ya adoraron salir de su campo Están cruzando medio campo Buscando un top down ¡Está todo! ¡Está todo! ¡Está todo! ¡Está todo! Enciendo por aire, suelta el bardo No es completo ¡Cithas un top down! Está quieto, se está cayendo Están tomando la zona de touchdown No estoy buscando el número 35 Los Gamers de la UMA Sí, señores Los de la UMA van a jugar el punto destral Para tratar de empatarse al la jugada Aviendo el paso Es incompleto Hay un castigo por parte de los oficiales Tiene nuevamente un intento de punto extra En este caso es la conversión que están buscando los ganos de la UMA Para tratar de empatar este partido Salve la tirada, el foreback soltó el balón ¡No prospera este intento! Daremos inicio al último cuarto de este encuentro El marcador nos dice que los Hats llevan la ventaja de 20 a 18 En este momento los sistemas especiales de los GAMOS de la UMA Sonos que realizarán la patada del despeje ¡Sabe esta patada! 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 Tengo la primera oportunidad de avanzar para los Pachos por los castigados Con un nuevo personal de bajada anterior es lo que examinaron los árbitros de su reto. Pero empiezan las charpas, hincha aproximadamente. Vamos a ver aquí. Camaro siempre por tal vez el R.C.O. Cailló! Con un detalle! El R.C.O. Caillito y cuarto por parte de... Amigos, alcafragle, par. Rompiendo dacleos. y sale del término de juego tenemos una oportunidad y tenemos mucho para avanzar para la oportunidad del pase donde el valor y el pase es completo tenemos mucho la oportunidad para el pase y la jugada rompiendo tableos y salen del término de juego y tenemos un segundo de lucho para avanzar para el pase y sale la jugada y va por tierra otra vez y son detenidos tenemos un segundo de lucho para avanzar para la oportunidad del pase y sale la jugada por parte del objetivo y sale la jugada y suelta el brazo y el pase es y tenemos casi incompleto y tenemos que buena oportunidad nuevamente para la oficina del pase que lleva sus partidos y rechazar con unas cuatro carras y la jugada sueltan el balón y la jugada y la jugada tenemos un tercero La patada de ustedes, que es una patada bastante elevada. Tenemos 7.10 para la UMA en esta ocasión. Lanzan 4 receptores en core. Sale el balón. En la vuelta buscando a los principios noves. Lasta el balón. El paso es incompleto, pero... Tenemos nuevamente 7.10 después de este castigo. La UMA avanzando. Sale en la jugada. Tiene el balón. Lanza el brazo. Tenemos pase completo. El paso es incompleto. Este es el balón. Los superados. El paso es incompleto. Llevan creciendo. Llevan creciendo. Chavos pero aún mantengan un balón. Los pares. Los recuperados. Bien, a la de bien para los parques. Salen la jugada. El core manlase personal. Rompelos, tacleros y es detenido. Tenemos 2.8 por avanzar para el objetivo de los parques. Agustan a ver las cadenas. Sale la jugada... El core manlase material. Pase completo. Esta tocando el brazo. Y el paso es incompleto. No se espera Vamos a llegar Para que te suba en el espacio Está en el balón En el salgo Y en el carrero Y en el salgo Y ya vamos Para que te suba un poco mas arriba En el marcador Y en el centro Y en el marcador Y en el marcador Y en el marcador Mueva de forma extra El marcador se puede Y no se resucitamos El marcador 25 22 vamos al paso tenemos una patada por parte de los camos y la una la patada de regreso es la patada de traigo corta esta rompiendo el chacleo es el juego de los parteras detenido vamos tenemos un primer vuelo que lleva a los parteras se activan nuevamente en el marcador ahí está vamos a poner los parteras Use el otro encuentro y está otorgando unas 4 yardas y está moviendo las cadenas para regalarle un primero y diez a su ofensiva tenemos un primero y diez nuevamente para los lados de la UMA tenemos un primero y diez nuevamente para los vecinos de los canos que lograron recuperar el balón con esta condición de la jugada suelta el balón es incompleto tenemos un segundo y diez por avanzar para la profesión de los canos de la UMA de la jugada con el balón tenemos un segundo y diez nuevamente para los canos de la UMA buscando mover las cadenas de la UMA sale la jugada sale la jugada van el por tierra pero salen detenidos perdiendo yardas en esta oportunidad tenemos otra oportunidad para los canos de la UMA sale la jugada el coreback suelta el brazo da un paso completo pero es detenido la segunda oportunidad para los canos de la UMA sale la jugada van el por tierra rompiendo el pancreos está el detenido produciendo alrededor de 20 yardas una oportunidad ahí para empezar para la ofensiva de los canos de la UMA sale la jugada van por tierra esta vez rompiendo el pancreos sigue avanzando sigue avanzando y está el detenido frustrando la yarda 50 y está el detenido tenemos nuevamente que no vieron la jugada ganó por tierra y con nada de un castigante sale la jugada de los canos de la UMA con tierra con el sólido de los canos de la UMA y en el partido el partido termina con victoria para los canos de la UMA 25 por 22 Tiempo fuera Tiempo fuera los canos de la UMA van a buscar hacer lasallas de este bandido se ven la comida de compañeros termina el encuentro los gamos de la UMA se llevan el resultado en su casa el saludo tradicional entre los jugadores al final del partido siempre mostrando el respeto esto es lo que resulta el fútbol americano nacional muy bien policial muy bien muy bien el marcador los dice camos 25 pas 22 de la UMA 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 de la UMA